En el municipio de Zaragoza, las autoridades destruyeron maquinaria amarilla usada por los propietarios para prácticas mineras en esa localidad del Bajo Cauca de Antioquia. Sin embargo, el operativo no pudo culminarse porque otras máquinas que también iban a ser destruidas desde el aire con explosivos fueron custodiadas por los mineros que las rodearon para impedir el disparo desde el helicóptero. Voceros de los mineros dijeron a Tele Antioquia Noticias que el gobierno nacional está incumpliendo pactos hechos con la mesa minera que permitían buscar soluciones diferentes a la destrucción de la maquinaria para resolver este tema de la minería informal para la extracción de oro. Llevándose por delante alrededor de 10 equipos de maquinaria pesada, propiedad de los mineros tradicionales de nuestra región minera en el Bajo Cauca, entre los municipios de Cáceres, Caucasia y Zaragoza. Con esto, el Ejército Nacional viola los protocolos acordados con el gobierno nacional que dan lugar a unos requisitos en cuanto a lo que tiene que ver con la destrucción de este tipo de equipos de maquinaria pesada que sirven para el desarrollo de la industria nacional y para la apertura de vías si las hubieran decomisado porque estaban allí, cerca de las zonas de cabecera municipal. ¡Gracias!